2 un dúo te queda? un 2 al otro el compi te queda esta un torre este eh hola que me... ahí viene gente eh nuke skin, nuke skin, ahí esta el nuke skin que va el tío a dos aquí hay uno no me he caído que putada tu va te puedes morir vas a pillar las cosas en el observatorio yo estoy aquí ¿dónde están? quedando un minuto me disparan aquí están, vale? marcaos se pegan con otra parte eh, en minidome hay que aprovechar un poquito eh habrá que aprovechar una miqueta vale uno encima de la L dos encima de la L, reventaos me voy de camino vale, uno ha abatido el otro esta muerto estos que están en minidome o que? creo que en minidome quedan no veo nadie que son las perras deboje de mi, deboje de mi otro ha abatido otro mas roto, el otro bueno, bueno uno en esta casa hay que matar tu solo eh mira ahí se va a morir ah tío, los dos los dos otro aéreo, en mi caso ahí están estaban arriba me he matado a uno estaban arriba estaba aquí, estaba aquí vale falta los de la torre eh prepara el aéreo Galgo un momento no, no, ya lo tengo eh ah avísame y lo tiro eh vale, vale si, cuando no queda uno a ver si asoman cae uno en la caja de atras ha abatido dos, cero muerto muerto el mio a mi eh, me dejé revivir a mia una tienda vale no tengo autorres tu, que putada vale, otro otro es aquí nooo, no llego tenéis las tiendas super lejos tu tal tu que subo yo ahora ahí que putada hay imposible subir está arriba del todo ¿verdad? si, eh, tiendas la haces a tomar por culo las tiendas eh por la putada vamos a por estos, bueno yo he mirado por estos venga vamos a esta tienda no huele uff tengo otro UAV y yo también veo uno arriba mira se me quita de apoyar tengo el aereo eh tira para ti estaría bien quitárselo de arriba eh tira el aereo tiro UAV tiro UAV vale, pego el aereo ataque aéreo aliado en zona 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 veo el de arriba eh aguja bueno, Javi dos muertos raventadísimos muerto Rentadísimo, muerto y falta uno arriba Me apunta el de arriba. Batido. Me siguen apuntando. En la... Me cago. Torre. Torre de bomberos. ¿Estás animado? El de torre de bomberos que le he roto. De arriba tenía res, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Es la pena que le entiendes también la pena. Quiero, no viene este, jacinta, ahora. ¿Y lo ha batido a este? Vale. Joder, tú. ¿Quién coño me da, tío? No está batido. El de arriba no está batido, tú. Avisad cuál ha batido, porfa. Cuando eso. Sí, lo ha marcado, lo ha marcado. Vale, vale. Pero di el de arriba o el del otro lado. No, no. Era el del otro lado. De arriba, mírame. Estoy intentando mirar. Tiene pilladísimo. Me da el otro. Tienes que hacer algo, ¿eh? Roto. El de bomberos. Viene ya, viene ya, Javi. Hago una bala, el de arriba. Te pusieran, ¿eh, Javi? Ya, ya lo sé. Está detrás, ¿eh? No, ha batido. Roto, roto uno. Vale, vale, te voy a rematar a ese. He rematado, he rematado. Rotearlo, Javi. Tengo nada de balanza R, ¿eh? ¿Eso aéreo? No, yo voy a pushar, ¿eh? Tenemos cuatro en el sitio negro, ¿vale? Dentro. Vale. Vamos volando. Ha batido. Ha batido el dos. Bien. El de aquí cerca mío. Cerca, ¿eh? Sí, sí, a este me lo tenéis que quitar, ¿eh? A ser posible. Vale. Roto. ¿Qué es lo traerá estos, eh? Cago en la leche, tú. Joder, puta. No tiene muni, tío. ¿Por dónde voy? Yo no sé. Tira ataque. Son tres, ¿eh, Javi? Se me ha espallado, se me ha espallado. ¿Y la derecha? ¿Y la derecha yo? ¡Eh! Más tranquilo, ¿eh? La puta madre, chaval. Buah. Me va a pushar a mí. No sé lo voy a dar. No sé por qué no se mueve. Me junto con Galgo. Que llevaba fantasma, tío. ¿Dónde está arriba del todo, abajo? Aquí, 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 aquí. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. No, por culo, tío. Lleva a falz. Sí, lleva a otro red, lleva a otro red. Ah, sí, no tiene máscara. Está muerto, ¿eh? Vamos a matar. Si quiere. Vale, los de la derecha son unos animales, ¿eh? ¿Tienes que tengo cero? No, cero, perdón. Eh, yo me iría izquierda, ¿eh? O sea, yo con eso no me pegaba ahora mismo, ¿verdad? Sí, tienes 26k. Ve izquierda, ve izquierda. Tienes mucho dinero. No verás para cruzar, tú. Ah, pero creo que lo tenemos bien, ¿eh? Yo por una campeada, esos. ¿Esta aquí? Hay otra aquí. ¡Hostias, tú! Un batido. El de antes, tú. ¿Arriba? Le daba a otro yo. Vendete a revivir yo, vale, algo que tenemos en copas, igualmente. ¿Quién tiene más dinero? ¿Javi o Jorge? ¿Algo atrás? ¡Hostias! ¡Hostias, vea, regalito, ¿no? El chaleco. Otro bajo, otro bajo, derecha. ¡Uy! Lo he visto. Vale, voy a acompañarte un poco. ¿Me han traído un aéreo? ¿No vengas? ¿Qué haces? ¿Qué cojones este aquí? ¿Quién tiene un sniper, eh, Javi? Está aquí, ¿eh? ¿La ventana? Creo que el revivir está imposible, algo, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con la gente? ¿No se muere, tío? Yo creo que tengo una abajo. Voy a cerrar un poco. Igualito de sniper, ¿eh? Es un regalito del juego. ¿De verdad que sí? ¿Me he caído sin querer? A mi izquierda tengo gente que tiene que venir. Estoy mirando un poco todo. Creo que tengo una abajo. He escuchado. Tengo tres yo aquí. ¿Otro más a izquierda? Son tres más, ¿eh? Sí, sí, ahí va. Se va a pillar a Galco también que se me enfrente. ¿De la miseria, Javi? ¿Tienes chapas? Tengo cada vez. ¿Tienes caja? No hay chapas. Tengo abatido dos aquí. A ver, yo no puedo ir de momento, ¿eh? De un segundo. Tengo dos balas, tío. ¡Otia! ¿Me da un... ¡Uno de derecha, una izquierda, dos! En esa casa arriba tengo uno, yo. Pues... Mira hacia mí. Estoy. Aquí hay gente, ¿eh? Y arriba del todo. Rota derecha. ¿Otro derecha? Han dado torres, ¿eh? ¿Dónde está? He escuchado. He escuchado dos. Uno a tiro. ¿Quieres cargar? ¿Otro uno? El dos. ¿Otro dos? ¿Ha apuntado una derecha? ¿Otro? ¡Uah, no! Súper lento el palo. ¿Dires a la derecha? No, 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 te lo dejo jugar tú. Con dos snipers, ¿eh? No. Cinco en tres partes. Dos dúos te quedan. Unhas tritasti. thué a suelto. No, no. Tú necesitas que sanity viewe. Dos pero no, no. Dos por cinc сторон. Dos actor imb salir. Dos por cincesto. Dos por cinc sessions. Dos por principalmenteiel. ¿Un dúo te queda? No, 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 no. El compi te queda. Te han dado un torre, ese, eh. No sé cuántas me he hecho, la verdad. No sé cuántas me he hecho, la verdad.